El año arrancó ese enero, el calor no parece de un pleno invierno y hablar del cambio climático es como ya un discurso que el pueblo ya no comienza a dominar. Así como hablamos de pelota, hablamos de política, nos damos cuenta de que el ambiente, la naturaleza, la higiene, la basura, la limpieza, la gente lo nota y hay cosas que decir por ejemplo de la gestión municipal de La Vega que tiene un perfil positivo que muchísima gente valora. La alcaldía de Santiago, el municipio de Santiago como un perfil donde también la gente se expresa, opina que las cosas fueron y son diferentes al pasado. Santiago llegó a ser el Santiago más limpio de América, la ciudad más limpia de América. Yo recuerdo de niño esa expresión, escucharla a través de las radios. Bueno, pues nos perdimos en la suciedad, nos perdimos en la falta de atención por parte de las autoridades, el gobierno local y ahora la situación es distinta. Yo no estoy mirando las cosas desde el punto de vista político, estoy viendo las cosas desde el punto de vista de lo que significa una gestión. ¿Qué es lo que demanda la ley, la constitución de un gobierno local? Un gobierno local puede ser un ayuntamiento, un municipio o un distrito municipal. ¿Qué es lo que la constitución y la ley manda de un gobierno local? Atender los asuntos domésticos, cómo están los parques, cómo están las áreas verdes, cómo está el control, la disponibilidad de los espacios públicos, cómo está la iluminación, cómo está la seguridad, cómo está la limpieza, qué hay con la basura, cómo se expresa la población en esto. Y por mucho tiempo yo vengo escuchando gente decir que la población no tiene educación. ¿A qué educación nos referimos? Porque qué pueblo, qué ciudadano en el mundo no genera basura. Nosotros somos basura por dentro y por fuera. Eso es parte de la esencia del ser humano. Los animales son más limpios que nosotros. Un animal no destapa un producto empacado y deja la basura a un lado. No, no. El animal simplemente no genera basura porque vive acorde con la naturaleza. Pero según la teoría de R. Dawkins, el ser humano no es parte de la naturaleza. Nosotros somos seres arrojados de algún lugar del universo y caímos aquí. Bueno, vinimos con nuestra basura empacada y la echamos a la calle. Entonces, ¿qué pasa cuando la basura está en la calle? Debe venir el camión a recogerla. Sí, pero la basura está dispersa. Ya la brisa, los perros realengos han hecho triza con ellas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, la manera científica para tratar la basura en esas condiciones es que una brigada del gobierno local muy temprano venga a ir amontonando la basura, la va juntando en fundas plásticas y la lleva a un lugar clave donde después va a venir el camión y la va a recoger y la va a trasladar al vertedero. Pero, ¿qué pasa con el vertedero? El vertedero no puede ser un lugar donde tengamos una contaminación amplificada. Digamos el viejo modelo del vertedero a cielo abierto que todavía prevalece en el 80% de la basura que se genera en este país. Hay que tratar la basura. Hay que reconvertir la basura en un bien económico, en un recurso económico. Y yo lo aprendí esto con mi profesor Braulio Rodríguez en una materia que me impactó recursos económicos. La basura genera dinero. En la basura está todo. En la basura están todas las evidencias de la cultura, del modo de vida que usted tiene. ¿Usted tomó medicina anoche? El zafacón de su casa le va a decir la verdad con esto. ¿Usted comió guineo anoche o ayer tarde? La basura me lo va a contar. ¿Usted cenó con arroz o comió morcillas o qué sé yo? La basura me lo va a contar. Bueno, pues esa basura debe ser clasificada en cuatro grandes renglones. Comenzando por la basura orgánica, la basura de plástico, la basura de vidrio. Entonces, ¿y qué hacemos con la basura? Con el vidrio, con el plástico, con la parte orgánica. Todo se reconvierte. Todo, hasta el agua, se reconvierte. ¿Usted conoce el ciclo del agua? Porque el agua no cae de las nubes. Caen las montañas. Las montañas se derraman hacia el río y del río va al mar. Bueno, pues las nubes condensan, absorben el agua del mar y entonces de ahí vuelve a hacer lluvia. Pero igualito, el agua que usted sacó de la nevera, se la tomó, fue al baño, hizo pipí y esa agua va al sistema de drenaje de la ciudad, termina la planta de tratamiento, cruza el río, vuelve al mar y del mar a las nubes. Entonces, ese es el ciclo del agua. Con la basura pasa algo parecido. Siempre que se aproveche, siempre que no estemos haciendo lo que estamos haciendo con el plástico. Porque uno de los errores más grandes que se ha cometido a partir de la revolución industrial es generar un tipo de basura que no es reconvertible en corto plazo. Tenemos basura por ahí que tarda 80 y 100 años para deshacerse. Y entonces estamos llenando el planeta de plástico. Acabo de leer una noticia de que la NASA de Estados Unidos ha descubierto un planeta que podría resultar habitable para los humanos. Bueno, pues ya yo estoy reuniendo dinero para comprar mi pasaje. Porque yo sé que más temprano que tarde este planeta estará arropado de basura. Y me quiero ir a aquel donde probablemente hay agua, donde hay oxígeno, donde hay tierra para producir, donde hay frutos y donde vamos a comenzar de nuevo. Los que tenemos más interés en preservar la tierra, en preservar la naturaleza, vamos a iniciar esto de nuevo. Vamos a educar a nuestros hijos. Vamos a decirles lo que tienen que saber. Vamos a crear un sistema educativo que enseñe al ciudadano a lo que tiene que aprender. Miren el caso de Japón. Japón está reduciendo todo su sistema escolar a cinco materias. Y por toda la vida estudiantil, un estudiante lo que va a aprender son cosas que le permitan ser un ciudadano del mundo. Porque los que construyeron las fronteras fueron quienes generaron todo este problema de confrontación entre los seres humanos. La civilización debió avanzar hacia un estado de concordia, de paz, de convivencia sana, pacífica, colaborativa y no crear los círculos fronterizos que hoy dividen a la humanidad. Miren lo que está pasando ahora mismo entre Irán y Estados Unidos. La tentativa de una guerra. De una guerra que podría desparramar a toda la humanidad y podría también poner en peligro el planeta. Entonces, eso nos ganamos por estar forjando fronteras. Eso nos ganamos por estar viviendo uno de espalda al otro. Eso nos ganamos por estar generando armas, por producir armas destructivas. Balas que una vez alcanzan un cuerpo, explotan dentro y dañan todos los órganos. De eso ha sido capaz el ser humano. De vender un arma poderosa, destructiva, en un supermercado, en una tienda. Y usted no más tiene que enseñar un ID, un documento, una cédula y ya usted compró. Y quiere balas y le vendemos todas las balas que usted desee. Y le permitimos después, si usted está loco, acogerlo como enfermo mental y no someterlo a un sistema de castigo.